¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo al canal Simonuca con Mosca. Estamos acá cerca del Maule, en un lugar que no sé cómo se llama, que ha pasado un puente, en donde se va a hacer un curso de pesca con mosca de competición, en donde vamos a aprender técnicas modernas de pesca con mosca seca con ninfa. Lo está dictando Josu Pérez y lo está organizando Rutas del Maule. Voy a dejar un link acá a la página web de Rutas del Maule. Por si es que estén atentos para otros cursos en sus redes sociales, también voy a dejar el link porque los están publicando ahí. Incluso voy a dejar también un link al Facebook de Fluir Pesca, por si tú eres una tienda o quieres organizar unas clases en tu sector, te contactes con el amigo acá de Ruta. Puedes fluir directamente con el amigo Josu Pérez, o su socio Claudio. Así que un saludo a Claudio, que no anda por acá, pero un abrazo para él también. Gracias por venir, dar las gracias a Álvaro y a Freddy por organizar esto. No conocía esta zona también, me apetecía mucho conocer esta zona, o sea que la verdad es que no he reaccido en ese aspecto. Bueno, voy a intentar explicaros un poquito, me imagino que aquí habrá gente de diferentes niveles. Algunos tendrán mayor conocimiento, otros tendrán menos conocimiento, otros vamos a compartir un poquito, digamos desde un principio, para la gente que no controla tanto la pesca nifra. A alguna persona se lo he comentado antes, yo voy a utilizar mucho el término pesca nifra más que la pesca lilo en general, ¿vale? Porque la pesca lilo no deja de ser una técnica más dentro de la pesca nifra. Aquí en Chile tenéis diferentes tipos de ríos. Pero bueno, para hacer una clasificación semillita, vamos a poner lo típico, el cordillerano, río rápido, pendiente, eso es, con pendiente elevada. Tenemos ríos más de llanura, que sería, para los que vais a la quinchilca, de un tipo quinchilca, son ríos de llanura, más lentos, ¿sí? Y a mí me suele incluir los ríos lacustres, ¿vale? Son un poquito más complicados, o sea, son diferentes, un poquito diferentes, pero los ríos lacustres. Si partimos, que es lo que todo el mundo tiene con ese concepto, la gente se piensa que la pesca nifra, este tipo, está un poco como desarrollada para pescar ríos rápidos en general. Y ya, prendí la cámara un poco para contarles, estamos en una cocinería que queda un poco más arriba donde estábamos antes. Esto es todo el camino que hace al lado del río Maule. Esto es más o menos para que se hagan una idea de dónde se junta con el melado un poquito más arriba. Y, bueno, los 40 mil pesos que costaba el curso incluían un almuerzo, que es acá en este lugar. Se llama Ostería Leán. Como pueden ver, tiene estacionamiento, obviamente, hostería, baños allá. Y acá estamos con todos los muchachos. Ahí está la barrita pescadora. Entonces, eso les quería mostrar. Les quería mostrar que esto es todo en un ambiente de camaradería, que por el valor del curso se aprende harto. Ya basamos todo lo que es teórico y lo pudieron ver ahí en unos extractos. Mi idea con estos videos no es filmarlos completos, sino que mi idea es mostrarles de qué se tratan. Obviamente, todo lo que acá aprendo después se ve reflejado en la pesca, en cómo mejoro y en los videos que van a salir después. Pero también les sirve para conocer el trabajo que está haciendo la gente de Rutas del Maule para difundir el deporte. Y también el trabajo que hace Josu Pérez de enseñarnos todo lo que él sabe. Josu Pérez ha sido bicampeón nacional en España. Tiene hartos títulos y sabe bastante. Entonces, hemos aprendido harto. Vean también que hay hasta camaradería, camaradería, conversamos, nos conocemos. Hay muchos suscriptores del canal que están en este curso que yo no conocía y ahora, gracias a este curso, conozco. Y, para no alargarme mucho, después de este almuerzo, que está incluido dentro del valor de 40.000 pesos del curso, vamos a ir a pie de río, donde Josu nos va a mostrar en terreno lo que nos estuvo enseñando en la práctica. No va a haber pesca, pero sí nos va a mostrar sectores del río, de cómo hacer la lectura, va a armar su equipo y va a mostrar las cosas ya más palpables. Y, obviamente, sacar las dudas, algunas técnicas de lanzamiento, tanto con ninfa como con seca. Así que eso también lo voy a estar mostrando en un rato más, para que no se lo pierdan, manténgase en sintonía. Y de aquí le agregamos el otro extremo. Y entonces, como quiero que queden a unos 50 centímetros una ninfa de otra, y yo a la gameta, digamos, al codal corto, le quiero dar unos 10 centímetros, más o menos calculo unos 60 centímetros. 60 centímetros, a ojo a buen cuero, mejor pasarse, lo voy a tener y su opción de recortar. Y, yo esto lo que hago, es lo que es, uno, las dos puntas del extremo que acabo de cortar, y el perro. Uno, yo utilizo esta cosita, es un solo tip, es un solo tramo. Y hago el mismo segmento. ¿Por qué hago este nudo así? Hacerlo así. No va a tener nada las ninfas. Las ninfas van bajando. El viento es el viento a favor, arriba, arriba. Si yo aplico la tensión, yo aplico la tensión. ¿Qué hago? La denunción te dice. ¿Qué va? Aquí, José Pérez nos está aplicando un poquito, no se escucha bien, pero, la escena de las ninfas, el viento, cómo afecta el viento en nuestro hoyo, cómo ir haciendo las correcciones que corresponden de acuerdo a lo que vamos a hacer. La protesta ha tensado, ahí es que toca un poco. Bueno y acá, José nos explica, cómo aprovechar las corrientes del río que va bajando, para poner las ninfas donde corren. Sí. Y cómo determinar qué está pasando con nuestras ninfas, sintiéndolas en la caña, y en el hielo, con ambas manos. Se nos irá lateralmente y no cuadraremos. Cuando pondremos la corriente que baja, lo vamos a notar enseguida. Lo vais a notar. Lo mismo que hablábamos antes de los pozos, es como que te absorbe las mismas. Hoy, cuando os metáis al río, con el viento no lo vais a notar. Pero si no hubiera viento, notaríais que de repente está absorbiendo las mismas. Entonces, hay que aprovecharos de esta situación. Y bueno, cosa importante, fuera del carrete, solo el hilo que vais a utilizar. Lo que no vayáis a utilizar, recogerlo, esto es hilo. Seguida se lleva armada, sobre todo con viento, se enrolla por todas partes. Esto es solo lo que vayáis a utilizar. Bueno, como les comentaba, a la hora del almuerzo ya estamos a pie de río. Las imágenes que estuvieron viendo fueron las de Josu dándonos instrucciones. Les estuve con el voz en off, porque el audio no era muy bueno, hay mucho viento. Y las voz en off que hice con la cámara, lo mismo. Nos estuve explicando en el río las estructuras que se ven, cómo ajustarse, bueno, es todo parte del curso que él da. Y no solamente aquí, sino que en todos los cursos donde él lo va, va a depender de la temática. En la descripción del video va a estar todos los puntos que se abordaron para que los revisen. Nosotros estamos con todos los alumnos acá, como pueden ver. Algunos trajeron equipo, trajeron waders, otros no trajimos. Yo traje equipo, pero no me quise disfrazar. Pero ahora el profe nos va a ver lanzar y va a estar haciendo las correcciones. Como estamos en temporada, aquí lo que no se está buscando es la pesca, sino que se está buscando la técnica. Para que lo tengan presente. Así que nada, con estas imágenes los dejo. Si les gustó el video, le dan un like. Lo comparten con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!